Queridos Reyes Magos, este año tengo un deseo muy especial. Me gustaría seguir siendo fiel a mi instinto, a mi esencia. Quiero poder disfrutar todas las emociones que me rodean. Aprovechar cada segundo, hacer que cada momento cuente. No quiero que pase ni un día sin sentir que he vivido, vivido de verdad. Quiero romper con mi rutina y encontrar nuevos caminos. Redescubrir mis límites, sentirme libre. Pero todo esto no puedo hacerlo sola. Necesito un Raider que comparta esta experiencia conmigo.